Arranque por el señor director de música, por favor. Bien, arrancamos con el ejercicio del día de hoy. Bien, como le dije, el día de hoy tenemos un poco de ejercicios funcionales. Constan de trabajos de zona media, de fuerza miembro superior, inferior, trabajos de coordinación y velocidad y un poco de trabajos de potencia. Primeramente vamos a hacer un poco de calentamiento, así, movimientos articulares. Rotamos los brazos hacia adelante. Tengo, bien, ahí, seis, siete, ocho a diez rotaciones para liberar un poco el miembro superior. Rotamos para atrás. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un poco de balanceo de cadera. Liberar un poco la zona media. Bien, voy rotando para un lado. Tres, cuatro, cinco, seis. Paramos ahí, para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un poco de calentamiento del miembro inferior. Tenemos un poquito de sentadilla. Lento, no hay apuro. Va, uno, seis repeticiones. Dos, los pies siempre bien apoyados al suelo. Tres, cuatro, bien. Cinco, uno más, seis. Bien, el día de hoy trabajamos un poco por tiempo, ¿sí? Son 30 segundos de trabajo, 30 segundos de recuperación. El primer trabajo que tenemos, un trabajo de zona media, trabajamos de forma isométrica, es un poquito de plancha, ¿sí? De la siguiente forma, los brazos colocados 90 grados, hacemos con apoyo de rodillas, los primeros 30 segundos. En tres, dos, uno, va. Bien, el trabajo de plancha, contraigo siempre el abdomen, buena tensión en el abdomen, ¿sí? Estamos trabajando de forma isométrica. Levanto un poquito más la zona lumbar, ahí, bien. Que no caiga la zona baja de la espalda, la zona lumbar, ¿sí? Es muy importante. 15 segundos, si sale fácil, extiendo las piernas. Y ahí mantengo tensionado, ¿sí? Contraigo el abdomen, excelente. Las piernas bien extendidas, bien tensionadas. Aguanto, tres, dos, uno. Bien, voy arriba. Siguiente trabajo, tenemos un poco de trabajo cardiovascular, coordinación y velocidad, ¿sí? En el lugar tengo un poquito de skipping, después separa una pierna, separa la otra, cierra de vuelta y cierra de vuelta. Entonces, trabajamos un poco, elevamos un poco la frecuencia cardíaca, un poco de trabajo del corazón. En tres, dos, uno, va. Skipping en el lugar, abre, abre, cierra, cierra. Trabajo de coordinación, abre, abre, cierra, cierra. Bien, 30 segundos de trabajo. Bien, voy ahí trabajando el skipping, acompaño con movimiento de brazos. Se paró las piernas, abre, abre, cierra, cierra. Excelente, sigue. Tengo 10 segundos más de trabajo. Bien, sigue. Vamos ahí en casa también. Tres, dos, uno, tiempo. Bien, tercer trabajo, trabajo de fuerza, un poco de miembro superior, ¿sí? De vuelta, en la colchoneta, trabajamos un poco de flexiones de brazos. De la siguiente forma, los brazos, bam, las manos y el codo a la misma altura. Flexiona para abajo, flexiona en 45 grados y voy arriba con apoyo de rodilla, ¿sí? El abdomen bien tensionado y vamos, tenemos 30 segundos. Eso, excelente. Cuatro, bien. Siempre el torso bien recto, contraído el abdomen. Bien, excelente. Si sale fácil, voy arriba con pierna extendida, baja por la fuerza del brazo, se acuestan completo. Descanso, voy arriba, baja lento por la fuerza del brazo, se acuestan completo. Excelente, una más. Baja lento, bien, paro ahí. Tiempo de descanso, en el tiempo de descanso vamos explicando los trabajos. Siguiente, trabajo de potencia para piernas, ¿sí? En tres niveles, nivel principiante vamos a hacer una pequeña sentadilla y elevación en punta de pie, ¿sí? El segundo nivel, sentadilla, pequeño saltito. Y el tercero, sentadilla y un buen salto arriba, ¿sí? Depende de cuál alcancemos. ¿Y cuántas repeticiones de eso? Por tiempo estamos trabajando, 30 descansos. Sí, pero generalmente, ¿cuánto sería lo ideal? Y podemos hacer, si es por repeticiones, 15 repeticiones, descansamos, otras 15, descansamos, 4 series. Los 4 ejercicios, 4 series. Hacemos esta última. Dale, hace esta última, profe. Yo la verdad que estoy bastante adolorida. Saluda a Marcelo Borba, que me hizo leer todo el cuerpo. Con salto. Dale, Sara, dale, Sara. Más alto, Sarita. Ahí estamos, nivel principiante. Intermedio, con pequeño saltito. Cuartito. Eso. Excelente. Último, con el salto bien alto. Bien. Último. Tiempo. Excelente. Muy bien. Señores, acá, doña, todito este. Eso que yo les expliqué acá atrás, ¿verdad? Que Fabi, que también se puede hacer con las estocadas, porque en nuestro bloque de Carufit, Fabiola nos estaba mostrando las estocadas para atrás, que también te trabaja esto. Exactamente. Las femorales ligues. Sí, trabajamos femorales, isquiotidiales, trabaja un poco de cuádriceps también. Son trabajos multiarticulares que ya trabajan diferentes grupos musculares también. Perfecto.